El bosque fue el pretexto, decían cosas que me hacían pensar una y otra vez por fuera de la psicología. En ese devenir de co-construcción y de construcción, todo incluido, apareció Rodolfo Cush y me hizo un guiño. Como dice Silvia Rivera Cusicanqui, y ahí nomás me atrapó su letra, que tan llanamente entendía lo que con dificultades pensábamos. Al fin, alguien que es del norteño paisaje nacional explicaba eso que no podíamos entender, el estar siendo de la gente del monte. Ese vivir en tiempos que no son cronológicos, sino geosincrónicos, cosmosincrónicos, ontosincrónicos, tanta sabiduría de esa gente. Vivir integrados. Vivir integrados. Este libro es polifónico, como nuestros encuentros de trabajo cotidiano. La pieza musical que resuena todo el tiempo en el fondo de las escenas es la misma. Lo interdisciplinar, indisciplinar.